Mi corazón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tormenta? ¡Sensual! ¡Familia se mueve! ¡Lo muevo, muevo, muevo! ¡El campo se brillé! ¡Brillé, brillé! No puedo vivir sin ti, a veces pienso que estás aquí Las lágrimas en mi rollo, me dicen olvidarlo Quisiera que ese corazón se olvide como el hielo Quiero sentir el dolor de ese sufrimiento Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no pierde Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no pierde Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Mis lágrimas quieren que te olvide Pero mi corazón sigue latiendo con ti ¡Soy la voz! ¡Gózalo! ¡Evento San Pesa! ¡Las rumbo funciones! ¡Para el amigo Melo Castillo! ¡Un abrazo! ¡Transportes Morro! ¡Con cariño! ¡Gózalo! No puedo vivir sin ti, a veces pienso que estás aquí Las lágrimas en mi rostro, me dicen olvidarlo Quisiera que ese corazón se olvide como el hielo Quiero sentir el dolor de ese sufrimiento Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no pierde Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no pierde Mi corazón es el que no pierde Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no pierde Para el transporte Morro Mochilas Demar Zapatillas.es Con Benzana González Para la verga Trevelin Con cariño Prisicia Lo vivo, vivo, vivo Estreno asegurado Para toda el Perú